La Secretaría de Turismo del Estado, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Nacional Financiera, llevó a cabo una presentación virtual de los productos de financiamiento NAFIN y Bancomex a través de la plataforma Teams. Durante la capacitación, la Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, señaló que estas acciones contribuyen a la recuperación económica de la entidad ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. Como ustedes saben, el sector turístico ha sido de los sectores más afectados en esta pandemia, puesto que representa movilidad, contacto permanente y, sin embargo, queremos poner a disposición de las y los prestadores de servicios turísticos estas herramientas que nos puedan permitir enfrentar esta situación que hemos vivido en una nueva condición de vida y que nos dé la oportunidad de seguir trabajando en equipo para posicionar a Tlaxcala en los temas turísticos. Por su parte, la representante estatal de Nacional Financiera, Carla Adriana Rodríguez, presentó a empresarios del sector turístico dos programas que tienen la intención de brindar créditos financieros a micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad con más de dos años de antigüedad. El primero de ellos, denominado Impulso Más Hoteles 2020, está dirigido a empresas que se dedican al transporte turístico de pasajeros, agencias de viajes, hoteles, moteles y posadas. Las características generales y el porqué es un gran beneficio es que este crédito puede ir desde los 200 mil pesos hasta los 30 millones de pesos o su equivalente en dólares. La tasa es de 13.5 y el plazo es hasta de 60 meses, lo que les va a ayudar a tener un monto de pago menor y a un plazo más grande para poder realizar o finiquitar este crédito. Carla Adriana Rodríguez explicó que también se encuentra disponible el programa Impulso Nafin Tlaxcala, que brinda la oportunidad de contratar un crédito máximo de 5 millones de pesos con un plazo hasta de 60 meses. La diferencia del anterior que les mencionaba, no solamente está abierto a turismo, sino que está abierto a todas las empresas de servicios y comercio, al igual que para industria y manufactura. En el caso de restaurantes sí pueden acceder a través de este programa Impulso Nafin Tlaxcala, precisamente porque este sí está abierto tanto para comercio y servicio. Para formar parte de alguno de los programas es necesario registrarse en la página tlaxcalaenlinea.gov.mx e iniciar el proceso de financiamiento con alguno de los bancos participantes. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias por ver el video.